El mediático juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin. El jurado ha sentenciado que ambos fueron difamados, aunque el actor sale claramente victorioso en la sentencia. Durante semanas, el dictamen fue seguido por televisión por millones de personas en todo el mundo y las redes sociales se llenaron de mensajes a favor y en contra de ambos. Un juicio que, para algunos, ha acabado convirtiéndose en un espectáculo y se ha visto influenciado por la opinión pública. Pero, ¿de qué se acusaban ambos y qué ha decidido el jurado? Aquí te contamos las claves. Para entender cómo surgió este mediático juicio, tenemos que remontarnos a 2018. Amber Heard publicó entonces una columna titulada Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. En aquel escrito, publicado en The Washington Post, ella se presentaba como víctima de abuso doméstico. Aunque no nombraba directamente a Johnny Depp en el escrito, el actor acusó a su ex esposa de difamación. Entre otras afirmaciones, Amber Heard aseguraba en el artículo Hace dos años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico. Los abogados de Johnny Depp aseguraron entonces que la vida de su cliente había quedado arruinada y pidieron 50 millones de dólares por daños. Por su parte, la también actriz estadounidense contraatacó con una demanda por difamación a su ex marido por 100 millones. Así, se iniciaba el juicio que durante las últimas semanas se coló en las noticias de todo el mundo. El jurado de un tribunal de Virginia en Estados Unidos y compuesto por siete personas, cinco hombres y dos mujeres, analizó seis testimonios. Por un lado, si eran o no ciertas, tres expresiones escritas por Amber Heard en su columna en The Washington Post. Por otro, tres afirmaciones dichas por Adam Waldman, antiguo abogado de Johnny Depp, al medio de Daily Mail. Waldman declaró al diario británico que las acusaciones de Heard eran una emboscada, un engaño. Además, señaló que Amber Heard y sus amigos utilizaron falsas acusaciones de violencia sexual en los medios de comunicación. Durante seis semanas, el jurado escuchó los detalles de la volátil relación entre los actores en un juicio que fue transmitido en vivo por televisión. Según la actriz, Depp habría cometido abuso físico, emocional y sexual en ocasiones bajo los efectos del alcohol y las drogas. Por su parte, el actor negó haber incurrido en estos abusos y acusó a su ex esposa de ser la persona violenta en el matrimonio. Ambas figuras públicas tomaron el estrado en un intento de probar sus planteamientos y revelaron detalles escabrosos y varios episodios de maltrato en su relación que comenzó en 2011 y culminó con un divorcio en 2016. Y el esperado veredicto resultó especialmente favorable para Johnny Depp. El jurado determinó de forma unánime que Amber Heard difamó al protagonista de Piratas del Caribe en su columna y tendrá que indemnizarle con 15 millones de dólares, 10 millones como compensación por los daños y otros 5 en calidad de daños punitivos. Pero la victoria de Depp no fue absoluta, ya que el jurado determinó que su ex esposa también fue difamada por el antiguo abogado del actor. Mientras que el jurado consideró que Heard mintió en sus tres señalamientos, solo determinó que el abogado de Depp mintió en uno de los tres que se estaban juzgando. De ahí que el actor solo tenga que compensar con 2 millones a su ex esposa. Un resultado que no tardó en celebrar el afamado actor que no se encontraba en la sala del juicio durante el veredicto. En una declaración escrita, Depp aseguró que el jurado le ha devuelto la vida y que las acusaciones de su ex esposa tuvieron un impacto sísmico en su vida y en su carrera. Y es que, según el actor, la columna tuvo tal influencia que fue descartado para roles principales en algunas películas. Por ejemplo, Disney decidió eliminar a Depp de la exitosa franquicia de Piratas del Caribe. Por su parte, Amber Heard sí se encontraba en la sala y tras conocer el veredicto aseguró estar decepcionada y desconsolada. La que fuera protagonista de la película Aquaman señaló que la sentencia supone un revés para otras mujeres y que hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Durante las últimas seis semanas, ambos actores recibieron apoyo en las redes sociales y numerosos seguidores se acercaron también a los alrededores del tribunal. Por ejemplo, durante la deliberación del jurado se pudo ver cómo unos fans de Johnny Depp pasearon por delante del tribunal una especie de barco al estilo Piratas del Caribe. Pero también fueron criticados y especialmente Amber Heard recibió una lluvia de críticas e insultos durante el juicio, principalmente a través de las redes sociales. Y la forma en que su testimonio y su personalidad han sido vilipendiados durante el juicio en Estados Unidos ha alarmado a los activistas contra la violencia doméstica. Aunque ya conocemos el veredicto del juicio, no sabemos aún qué impacto tendrá en ambos y si lograrán salvar sus carreras tras un juicio seguido en vivo y en directo por millones de personas en todo el mundo. Si te interesa conocer un poco más sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, te invitamos a ver nuestra web, tenemos muchísimos más contenidos allí. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chao.